Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla Toria y estamos aquí en Resident Evil Revelations episodio 3 Continuando con el ojito travieso, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Llegamos hasta el puente, bueno al menos en el presente con Jill Llegamos hasta el puente de mando donde alguien nos atacó, así que vamos a continuar Episodio 3, fantasmas de Veltro, lo bueno es que aquí voy a saber en que episodio estoy porque es el mismo que el que estamos jugando Sigo sin poder ponerlo en inglés, lo he intentado, lo juro, no se como se pone El resubito Sigo sin entender como habéis hecho esto Dirigidos al Mediterráneo ¿Dónde? Ese desgraciado se han llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas ¡Oh! Mierda, estamos atrapados El Joker El Joker de pronto Vamos a ver Episodio 3 Fantasmas de Veltro ¡Nyaa! ¡Oh! Hace un año Terragrigia Esta es la ciudad esta de mierda Aquí tenemos a A ¿Cómo se llama? El actor de Saruman ¿Tú? Ay, se me ha olvidado Y esta es Jessica Lo parezca o no No me va a salir, ¿verdad? ¿Quién era el actor de...? Sus esfuerzos son encomiables Era una llamada de atención necesaria desde hace tiempo Buen trabajo Sí, bueno O sea, esto es la ciudad bajo ataque ¿Cómo se llamaba Saruman, tú? ¿Cómo se llamaba, tú? Asegúrate de que llegará del impuerto Bien Parker, aquí han empezado la evacuación Oh ¿Cómo se llamaba, tío? Solo quiero yo, General Morgan Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error Christopher Lee Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa Seguro que lo comprende Me temo que no Destruir el lugar vía saténite no es más que una chapuja Se podrían perder pruebas El uso del satélite ya se ha aprobado Podemos arreglar este lío Supongo que lo tendrá todo pensado Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez Que el cielo abrase la Tierra con justicia Estas soluciones solo llevarán a la creación de un nuevo dentro Tal vez de decenas de ellos Sí Ese es el dilema Los hombres como nosotros existen Gracias a grupos como ese Y va a dejar que toda esa gente muera ¿Ha acabado ya, director O'Brien? Pues sí, que daba alguna duda Este tío es malo Bueno, ya conocéis las órdenes Tomad posiciones Raimon conmigo Sí, señora Raimon con él Cojete Hala, vámonos a Jessica Nos toca fiesta Mata a los enemigos Hall Oh, fuck Toma Maravilloso Hay que tener cuidado Esta zona de recuerdo complicadilla Se pueden Se pueden complicar Y se deshacen Mola un montón Como se deshacen Como se deshacen Si algo está claro en la saga Resident Evil Es que los muertos se deshacen Oh Bueno De momento ¿Sabéis que hay un montón de munición por aquí? No Ah, lo sabía Oh Uf La mierda de pistola Oye Pistola es una mierda, tú Vale Un momento Primero Quiero ir a por esa hierba Vamos a ir con la metrallita Siempre que pueda En algún momento te queda así O sea que tienes que usar la pistola sí o sí Pero Mientras puedo evitarlo Parapapapapam Eh, otra hierba Como saben, eh Que esto es una chungada ¿Dónde está el elevador? Ah, por ahí Pues el modo arcade de este juego La verdad es que está bastante divertido Oh, que vienen Tiene uno, eh Jessica, dispara Ah, no Wow Este es el primer juego En el que un grupo Externo a Umbrella Tiene armas biológicas Así por las buenas Bueno Aparte de Wesker Wesker tiene sus Contactos Eso sonrisa, tío Vaya Me acordaba Perfecto Perfecto Jo, perra Ala ¡Jesica! Dispara Cuanta 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 sangre Y que pocos cadáveres Nos daba para modelados De que no fueran tripulantes de barco Un momento Oh Va a haber una escopeta aquí Hombre, si te dan cartuchos de escopeta Sea porque hay una Entiendo La verdad es que me vendría muy bien Oh, mírala M3 Tres armas Vamos a llevar Precioso Creo que me he dejado algo para allá atrás Pero no pasa nada Algo de munición Pues ya digo El arcade mola más Pero ya no Ya no tiene gente jugando Y yo no voy a jugar solo Así que Si tienes amigos El arcade mola bastante El cooperativo Yo es que jugué siempre solo Realmente empecé a jugar online Al arcade Bastante tarde Hola Eso he esquivado Como lo he hecho Bueno ya nos ha quedado claro Que la FBC es mala Ambas son Ambos son grupos antiterroristas Solo que una es una ANG Por lo tanto tiene que ser buena Y la del otro es Un grupo Por el gobierno La FBC La financia Patrocina no es el El término La sexta planta La sexta planta Ah no No se abre Ok Solo por el hecho Que no va a falta apuntar Los Hunters Son bastante más matables Que Que los Uces Esos Que los bichos del barco Vaya Ala Entra tu padre Me ha aguantado Tres tiros Espérate Aunque si le das a la cabeza Parece que esos bichos Son todo cabeza Entonces Es más fácil Algo de munición No Solo despachos Y oficinas Solo despachos Y oficinas Muy bien Gracias por las balas Van a hacer falta Ahora Hombre a ver Yo que se Sin salida Hijo Es que Tonta Que lo diga yo Vale Pero que lo digas tu Sin salida Pues aparte a esa mierda Ya está Es que Joder Ah vale Vaya Espera A ver Jessica Compañera O sea No Esto no es creíble Si la chica hubiese venido Vale Todavía Pero Ahí El script No era muy creíble Cuando estaban Dos metros Como eran las granadas Con la G ¿Verdad? Siempre son con la G Cuidado Y ahora obviamente Una zona En la que empieza A venir gente Vaya ¿En serio? Dices eso Mientras estás en el suelo Toma 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 El puñetazo Tiene prioridad Siempre Oh Mierda Espera Wait for it Venga Hombre No Estoy esperando a ver El enemigo nuevo Hay un enemigo nuevo Que no estaba En la versión de No sé si lo dije ya Un enemigo que no estaba En la versión de 3DS Al que nunca me he enfrentado Por definición Quiero verlo Venga Por favor Oye Ala No sé cuántos he matado Pero no suficientes Oh Mierda Fuck Como me cortes el ataque Te mato A ver Gracias Permiso Permiso Nos podemos ir Eso ha sido culpa mía Por favor Mira los ha llamado Hunters Madre de Dios Creo que en el otro juego O sea En el arcade Solo podíais llevar dos armas Y una ruina Sardiente ¿Sabes? Yo que sé Tampoco lo va a fundir Hemos hecho Lo que hemos podido Verdad Sí Eso espero Pero no olvides Que me debes Una cena Con la rosa ¿Cuándo he faltado Yo a mi palabra? No os prisa Tenemos que irnos Vámonos Vale Las damos primero No aparece un Dios Hunter Ni nada aquí Estaría guay También te digo Que un satélite En el construido Que te dicen Sí, sí Esto vale solo Para dar energía A la ciudad Y de pronto Puede fundirla Pues No sé yo Se está produciendo Una reacción En cabena Eh Mirad la ciudad No O sea No miréis Que os vais a cegar Joder Hay que joderse Y eso te voy a decir Que eso está brillando Un montón No creo Pero vale Hasta que temperatura Puede llegar eso También También Menudo ataque O sea Tremendo ataque Que ha lanzado Veltro Cuantos malditos Hunters Había Si ha conseguido Llenar el edificio De Hunters Y aparte La ciudad Porque Si ha sido Para destruirla Jupi Cuanto Cuanto poder adquisitivo Tiene Veltro Tú Vamos a poner La torre Se queda así Para no tirarla Abajo Cuando eso Es plenamente Insostenible Eso se caería Y ya está Ay Dios Ha estado bien Ala Al siguiente episodio Al siguiente Vamos a pasarnos Ahora a la campaña De Jill En la campaña Raimond Eres tú ¿Verdad? La PSA Aunque un poco tarde ¿Qué hace aquí La FBC? Responde Raimond No tengo que Responderte A nada Tú no tienes Autoridad En esto No hay tiempo Para peleas Tenemos que No te molestes Si no sabéis Qué hacéis aquí Ni contra quién lucháis Raimond No des un paso más Nada va a cambiar A menos que Te ensucies las manos Makes no sense to me Porque además Porque tiene que ser Tan críptico Con que la FBC También está en este barco ¿Qué está pasando? ¡Etsu! ¡Etsu! Perdón Moral Munición Pistola Maletín de munición Aumenta capacidad de munición Puedes comprar Capacidad máxima De menú Con F2 Vale El moral Se lo ha dejado Raimond No funciona No me sorprende Perfecto Perfecto Está cerrada Hay una marca Un timón Que por cierto Hay que recuperar La escopeta Creo que se hace aquí Llave del casco Hay una caja fuerte Con un lector De tarjetas Señoras Nunca sabremos Qué hacían aquí Piezas de personalización Y nada más Te analizo También Si Cualquier Pequeña Muestra De virus Se analiza Con el No Porque Nosotros estamos Llenísimos De virus Ahora ya podemos ir A por la escopeta Vale Pero Estaba lejos Mensaje descartado Oh dios Por favor Ayúdame Esto no puede ser Cierto No me dejes morir En este infierno Estoy atrapado aquí Hay monstruos De verdad Todos han muerto Están muriendo No es supervivientes Mierda Vamos a morir Mapa inferior Superior Emblema Historia del Queen Zenobia Tonelaje Este buque insignia del Paraguas Line Fue construido en 1968 El interior está diseñado Para replicar los barcos De la década de 1930 La edad de oro de los cruceros Se basaba en planos Desdejados por George Trevor George Trevor Tenía que ser George Trevor Antes de su desaparición Hoy está bien que lo hayan hilado así Pero tampoco es que el barco Sea tan crítico Los periódicos de la época Que se construyó el barco Narran muchas alabanzas que recibió por su diseño. El buque lleva el nombre de Zenobia, la reina del imperio de Palmira, despuesta por los romanos. Al igual que esta reina, el barco está también conocido como la ballena del Atlántico y fue uno de los cruceros populares construidos en el siglo XX. Cuando el auge del viaje aéreo acabó con la popularidad de los largos viajes marítimos, parecía que el Queen Zenobia y su barco hermano estaban condenados al desguace, su barco hermano. Por fortuna fue adquirido por Paraguas Line y sus turbinas de vapor fueron sustituidas por un sistema de propulsión diésel. Se ampliaron la bodega y los camarotes y se instaló tecnología más reciente. El Queen Zenobia renació así como un crucero de lujo totalmente funcional. Tras su restauración, el Queen Zenobia partió en un viaje alrededor del mundo, seguido por otro alrededor de América del Sur y otros muchos más. Hombre, yo creo que América del Sur está alrededor del mundo, pero vale. En el futuro recalcará principalmente el Mediterráneo para realizar cruceros alrededor de África. El Queen Zenobia seguirá haciendo las delicias de sus pasajeros durante muchos años. Historia del Queen Zenobia y edición de 1995. ¡Qué mal hecho está! ¡Qué horror! Debió de ser una muerte dolorosa. Sí, supongo. Vale, ya está. Ah, sigue sin funcionar. Vale. Es verdad, no hemos activado ni Loom ni nada. Raimon ha venido por aquí. ¿Cómo, hostias, se ha escapado? En fin, da igual. ¡Oh! ¡Parker! Que el hijoputa solo viene a por mí. Podemos ir donde la escopeta. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde era. ¿Inferiores? Superiores. No, porque la escopeta era con el emblema. No, quiero... No. Quiero cancelar. Ay, pues nada. Vamos a ir a las superiores. Esto es una habitación, pero... Esto es una habitación, pero... Si es ilegal, es amarillo. Por lo tanto, mejor. Buen mensaje para los niños. ¿Dónde está...? Aquí salí yo, ¿no? Aquí estaba yo en un principio, sí. Te la escopeta estará aquí. Me quiere sonar, pero no lo tengo claro. Sí, está ahí, está ahí. ¿No? Sí. Se ha usado emblema. ¡Oigan! La mejor escopeta. ¡Oh, Dios! Hijo de perra. Gracias. Ok. Pues vamos a... ¿Es por aquí? No parece, pero podemos bajar. ¡Ah, vale! Sí, ya sé dónde es. ¡Oh, oh! ¡Wait for it! Que es un hijo de perra. Disparar trozos de huesos. Este creo que... Sí, además este no... ¡Ah, sí que deja! Vale. Pensaba que no dejaba en marca. Pensaba que tenía otro arma. No sé por qué. Pero no. ¡Oh, madre mía! No sé cómo se hace. Creo que es cuando estás... Creo que es como en el Resident Evil 3. Es que si estás apuntando y tal, disparándose automáticamente esquiva. Lo podemos probar. Pero es que voy a perder vida si lo pruebo. Ah, lector de tarjetas. Ah, lector de tarjetas. ¿Cómo vino el mapa? Ah, no se puede, ¿eh? Bueno, seguro que se puede, pero... No sé. De todas formas, esto es aquí. Ah, estas son las famosas pantallas de carga. Esto es una pantalla de carga súper obvia. Pues tarda menos la TDS. Bueno, o lo mismo. La TDS esto daba unas vueltas. Que la hostia. Esto es un proceso y lo que pasa en tonterías. Es como la operación. ¿Dónde está esta sala de comunicaciones de emergencia? Aquí. Está cerrada en la valla. Hay una marca o una boya. Alguien ha dejado una nota aquí. Nota dejada del frente a la sala de comunicaciones de emergencia. Hay un mensaje en la puerta. Esta es la sala de comunicaciones de emergencia. Nadie entra sin mi permiso. Y menos sin mi llave. Si quieres entrar, ve a buscarme al sitio de siempre en la cubierta de paseo. Tu oficial de comunicaciones. Abajo hay un mensaje en manuscrito. Vaya mierda. El barco está hasta arriba de bichos y monstruos. Voy al paseo. Al menos allí habrá comida. Si alguien sigue con vida, podemos vernos allí. Ya sabes dónde estoy. No vayas a ir de aquí. Eso te lo prometo. Espero no ser el único superviviente. Tu amistoso oficial de comunicaciones. Qué ganas de ver a nuestro amigo, el oficial de comunicaciones. Es la hostia ese tío. Es un cachondo. Por aquí atrás no se podía, ¿no? No había nada. Ancla. Realmente llaman al arquitecto... Llaman a... No, Spencer. No, el otro. Llaman a Trevor simplemente porque ponía llaves con cosas. Es que no... No sé. El famoso arquitecto. Ese tío hacía escape rooms y ya está. Tampoco es nada del otro mundo. En aquel momento quizás. Yo pensaba que esto era más adelante, pero no. Parece que es aquí. ¿Y cómo se hacía esto? A ver si. Se oye a alguien, ¿eh? A nuestro buen amigo, el oficial de comunicaciones. Unición del rifle. Ah, no tienes puntería. Ah, no llego. Y aunque parezca que no tiene sentido, el hacha de Parker, cuerpo a cuerpo, va a hacer el mismo daño que el cuchillo. Hay monstruos acechando en cada esquina. Y no hemos encontrado ni un superviviente. Oh. Cadencia de tiro 1. Daño 2. Explosión 1. A ver. Lo podemos cambiar este por daño 2. Vamos a poner aquí. Este no mola. Esto no mola nada, ¿eh? La expresión. Esta es la ilegal, creo. No mola nada. Hace... Tata. 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 No me hace nada de gracia. Quizá con la escopeta. Pero... Ah, es más solo para pistolas. Lo vamos a poner, será, yo que sé. Uy, espera. Vale. Ya estamos a poner... Cadencia de tiro 1 y daño 1. Esto es con la pistola y ahora hacemos dos disparos seguidos. Bueno. Pseh. No, te dice cuál. Tendría que decirte cuál. Ah, cerrado. Esa es la que nos van a dar, la de la boya. Mayday. ¿Cuál me han dado? Cadencia de tiro 2. No se lo pongo a poner la pistola. Perfecto. Bueno, muy humano no, eh. Ya se oye. Pero el rifle está por aquí, o sea... Tendría que intentar pillarlo. Pero no sé dónde está. Está por aquí, pero no... Me lo habré saltado. Supongo que te lo puedes saltar. No sé dónde está el rifle. O sea, sí que me sonaba en esta zona, pero no... No sé dónde exactamente. A lo mejor está... Vale, vale. Puede ser... Que sepa dónde está. Parece que nos están dando mucha munición. Me pregunto. ¿Estás listo, Parker? Que va, eh. Ah, fuck. ¡Ah, hijo de perra! Te voy a hacer insta-kill, eh. Quité de ahí. No quiero haceros explotar. Nada, para vosotros. Pues eso, el oficial de cómo voy a hacer es... Te puede matar de un golpe si te agarra, creo. A ver, un abrazo, dice. K, 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 K. ¡Noooo! ¡Hijo de perra! La cosa está que por aquí no puede venir Entonces... ¡Ah! Entonces le pegas un tiro y te viene Le pegas un tiro y te vienes No está aquí el rifle, ¿no? Por un casual No ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Oh! ¡No, no! ¡Para qué cabrón! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡En serio me he quedado sin! ¡Oh! ¡Me coge! ¡Me coge! ¡Me ha cogido, tío! ¡Qué injusto! No sé dónde está el rifle Pero creo que lo necesito bastante ¡Ah! Lo recordaba complicado esto, ¿eh? No sé dónde está el rifle Pero lo necesito Y creo que no está aquí Creo que... Tiene que estar antes, ¿no? Es que si no... Ahí está ¿Dónde me he dejado el rifle? Tiene que estar atrás seguro Porque no... No está aquí No está aquí, ¿no? Es que a lo mejor está en otra parte De la cubierta de antes Es que no lo sé Voy a mirar un momento Porque yo... Esta batalla se hace con rifles seguro O sea, estoy convencido Allá abajo no hay nada No, me estoy convencido De que el rifle se necesita Pero vaya Es que no me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde está? Pues si está aquí Está aquí arriba, ¿eh? O sea, en plan arriba del todo No va a estar No va a estar Pero no lo sé Vamos a subir Un momento Pero no va a estar Pues aquí solo está La sala esta Y creo que es lo que tiene El solarium Puede ser que esté Puede ser que sí Que esté aquí En el solarium Pero esto es secundario Completamente, ¿eh? Puede ser que esté aquí, ¿eh? Es bastante probable Es que es El triple de munición Puede ser que esté aquí Me suena bastante Puede ser Estoy bastante seguro De que puede estar aquí Vale Si esto es un poco tontería Si no hay Esto en realidad También es Muy tonto Porque es desliarlo Y ya está Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ajá Lo sabía Informe Informe de limpieza Del próximo turno Hay notas escritas En la columna Comentarios del informe 25 de marzo Había una especie De percebes Pegados al fondo De la piscina No sé de dónde han salido Tened cuidado con ellos 30 de marzo Los percebes Han vuelto a aparecer Y parece que se agrupan Para formar una colonia Son algo raros Quizás se trate Una nueva especie 10 de abril Parece que la cañería Que distribuye La agua está dañada Ya la he arreglado Pero podría haber quedado Contaminada Al encargado de seguridad No se le veía muy contento Quizás los daños Tenga algo que ver Con los percebes 12 de abril Una cosa está clara No se trata Una nueva especie De percebes Vale, tenemos el rifle Bien guapo Un momento Ah, vale Con el botón Vale Vale, aquí podemos volver Más adelante Y caer al agua Y ir al otro lado Pero ahora no No, en serio Tampoco me puedo curar Pues nadie se queda Vale, vamos a matar al bicho Bueno, vamos a pillar el rifle Ay Es que es muy raro apuntar No con el O sea, es pulsando El botón del zoom ¿Cuánto llevamos? No, es una hora No Llevamos 46 minutos No sé si voy a llegar O sea, tengo que pasarme el bicho este No sé si voy a llegar A A pasármelo En En el rato Pero bueno, ya veremos Y he ido por el lado contrario Que por cierto Lo del solarium Es plenamente secundario Volveremos porque Quiero volver Pero No hace falta El rifle Y la escopeta Son plenamente secundarios Te puede pasar ese tío En el cuchillo Ten huevos También hay que parecer Un montón de enemigos Tú No recordaba tantos Por eso realmente Matar bichos Solo hace falta Cuando te están molestando Un montón Si no hay que matar Puedo ir por el lado Más largo, por favor Si no simplemente Hay que atacar a los Al gordo Y ya está Vale, esto me da un poco de igual Ahora mismo Sé que tengo una pieza De personalización más Pero da igual Solo hay como tres O sea, solo hay tres posiciones De zoom A mitad O sea, no es que lo puedes ajustar Simplemente puedes Mitad Y a tope Y fuera Pues qué suerte Qué suerte que he vuelto Porque este tío Es bastante complicado Y si ya le quitas El rifle Fíjate Ya digo El mayor problema Es que aparecen Veinte mil bichos Y que si Él te pilla Te revienta ¿Qué hemos pillado? Caencia de tiro uno O sea, voy a poner el rifle No creo, ¿verdad? Así Toma, party Que para un rifle está bien Tener cadencia de tiro Bueno, es que Antes de empezar Vamos a dar una vuelta Para recoger todo lo que se pueda Porque luego Luego está complicado Un montón de balas Tú Que luego me quedaré sin Pero Me suena un montón Ese doblador No sé bien de qué Pero me suena ¡Fuck! ¡Fuck! Quería darle al ¡Ah! Quería darle a la bomba Me cago en la leche Por favor Me mata ¡Uuuh! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Es más feo! Eso sí ¡Hijo de perra! ¡Eh! No sé cómo lo hago Para escaparme Tú Muere puta Mientras esto funcione Perdón Como a Parker No le hace nada Por algún motivo No recordaba Que la ia Completamente El bicho Pasaba de O sea Los bichos Pasaban plenamente De ella Te dan la boca Si le das a la cabeza Del hombre Lo matas ¡No! ¡Joder! Permiso ¡No! No recordaba Que el bicho Pasaba De Parker Me voy a quedar Sin munición Es que no quiero gastar No quiero gastar con ellos Ya está Ya está Ha muerto Ya está Sin analizar Le analizas un montón O sea Al bicho grande Le puedes analizar Un montonazo ¿Es la llave Si pero me esperas Que voy a recoger Todo lo que quede Lo necesito Bastante fuerte Por poco que sea Necesito Todo lo que quede Hay un montón de cosas Le puedes dar vueltas Puedes despistarle Le vas haciendo las explosiones Pero Subes y bajas En el En el balancín Y ya está ¿A quién disparas Parker? Ah bueno Además nos falta el ¿Cómo nos vamos a ir Si nos falta El momento Inquietante De todo lo Resident Evil El diario Diario oficial de comunicaciones Día 1 Tomé la decisión correcta Al venir al paseo Tengo comida y bebida Para mucho tiempo Aún no oigo esas cosas fuera Arañando mi puerta Y buscando presas Lo siento Pero no entrarán No sé si queda alguien más vivo Pero sé lo que vaya a salir bien De esta Hombre No estás en un barco Mierda Esas cosas han entrado Por los conductos del aire Por suerte he acabado con ellas Antes de que pudieran causar daños graves He entrenado duro Por suerte estaba arriba Cuando ha pasado Se acabó de dormir A pierna suelta Día 3 Tras la fiesta sorpresa de ayer No he podido dormir Ni un momento Los nervios me están consumiendo Ojalá hubiera alguien más aquí Un día agotador No me siento bien Más me vale no enfermar No debería moverme Tengo que guardar energía Aguantar un poco más Creo que es el día 4 Tengo fiebre Espero que esos monstruos No me encuentren así Me siento fatal ¿Estoy infectado? ¿O es un resfriado? Tengo un buen chichón Duele Ojalá tuviera con quien hablar Estoy solo ¿Cuántos días han pasado? He encontrado con quien hablar Soy feliz Es gracioso Cuenta chistes Son muchos Son graciosos Río, río Su rostro demasiado cerca En mi rostro También él lo piensa No hay sitio para moverse Tuve una pelea Quería toda la comida Comía sangre Buena carne rica Vi su rostro mascando Comiendo No hay carne para mí Parecía rica Su cabeza parecía sabrosa Ayuda No puedo moverme Atrapado Yo no Yo Si quien soy yo Ayuda por favor Socorro, socorro Socorro, socorro Carne, carne Comer, comer pronto carne Le creció una cabeza Al lado Una boca Y Tuvieron Discusiones La cabeza Y el Vale, es por ahí Que guay En cuanto terminemos El episodio Lo dejamos, claro No queda mucho, creo What? Ah, vale Gracias Por dejármelo caer Esto es bastante ridículo Pero vale Me dejé un poco tontería Pero vale Vale Vamos bien Bastante bien En realidad Me falta un poco De aquí Pero bueno Uy Al puente Parker Hostia Lo he dejado Me ha dejado a Parker Tú Ahora reaparecerá Entiendo Vale Tenemos el atajo Vamos a cubierto Para hacer un momento A ver si Parker Entra No puede ser Que me vaya sin él ¿Verdad? Parker Colega No te iba a dejar solo Hombre Era broma Era bromi Es una huella Vale Oh Munición de Magnum Lecto de tarjetas Te falta la tarjeta de Beltro O algo así Para aquí igual Espera No voy a poder entrar Así que ya está abierto No Ah no Lol No es por aquí No está aquí la tarjeta Entonces Me falta la tarjeta Me falta la tarjeta de Beltro Bueno Hostia Pero podemos ir Si no es aquí Si tenemos que ir al Cubierta de paseo No podemos cruzar No verdad Ah no No, no No se No se puede cruzar Claro O podemos Espera Ah Era por aquí Por cierto No hemos mirado Bien Esta zona Con esto Pero vale Vale Con esto hemos vuelto aquí Y ahora podemos volver atrás Donde estaba El Este Donde estaba Vale 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 Coño Ya está Me he liado yo Bueno Ya dije Algunos episodios Iban a ser Bastante más largos Que otros Pero no es cosa mía Es cosa del propio juego Como lo quiero hacer En este formato De Un capítulo Por Ok Ya Por 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 qué Puto Será No Hijo Perra Solo estaba Jugando No Sin ojo Te dejo Es para arriba ¿No? No es aquí Ah vale El ancla Casino Oh El casino Mola un huevo La parte del casino Mola bastante Creo que hay una máquina Que te dejaba jugar No me acuerdo O eso es en otro juego No lo sé Bastante igual Y ya está Terminamos ¿Cómo has entrado aquí Hijo de perra Criaturas ignorantes Criaturas ignorantes Que aún no sabéis De nosotros Eh vosotros Mirad ¿Quieres que renueve Oh El amargo dolor Que tiene nada En el corazón Ha de Nuestro amiguito Enmascarado Más si mis palabras La El personaje El personaje de la taza Es Diego Brando De Jojo No No pero parece Que terrorista En fin Somos Somos Veltro Los vengadores De las profundidades De Luciano Así que este es nuestro hombre Sabía que era de Veltro Abandonad toda esperanza Vosotros que entráis aquí Abandonad toda esperanza Creo que eso es de Dante Envíe un equipo Al aeropuerto Balcón en Mac Y busque algo relacionado Con este barco Si Recibido Envíe a Quint Y aquí ¿Y qué? Vosotros dos Poneos en marcha Yo Yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Encontrad todo lo que podáis Sobre dentro Esos dos molan bastante No veo nada Y yo que pensaba Que el Mediterráneo Era como Un lago grande Ya joder Hija puta Este es el buen diseño De Chris Aquí ya estamos Empezando a fibrarse Como héroe de película De acción Esto ocurre Ya digo Después de haberse Enfrentado a Wesker En el En el En el otro Bueno Lo hemos bloqueado Te encontraremos Y Buena precisión Precioso Oh Eh Una pistola Te la dan para la campaña Niveles 4-7 Desbloqueados Me han dado una pistola Para la campaña Luego será mejor o peor Da igual Ya lo veremos Bueno Le vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!